¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Vino para vos. Hola, Marianito. Hola, Tommy. Muy buenas noches a todos. Bien, pasado por agua. Sigue lloviendo al corazón. Estoy muy veraniego, dijo ella, pero salió el sol en este estudio. Así es, es verdad. Así que nunca mejor estos colores. Marianito, antes de presentar a esta amiga de la casa, ¿cómo hacemos ya para interactuar con Vino para vos? Vía Twitter, arroba canal KZO, hashtag Vino para vos o hashtag KZO por Instagram, arroba canal KZO o suscríbete al canal KZO de YouTube. Yo estoy suscripto. Yo también. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos felices, de verdad, en Galana con su presencia en este estudio, pero presentarla vos. ¿En quién está postada hoy aquí? A mi izquierda, Marianito. Modelo, conductora de televisión, fue Miss Argentina y tapa de las principales revistas de moda. Dueña de una belleza deslumbrante. Nos visita en Vino para vos hoy, Evelyn Jaide. Bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, gracias. Un placer tenerla. Gracias, muchísimas gracias. Un placer. Era una entrevista muy esperada. Bueno, Tommy es un sol. Lo queremos todas muchísimo. Es muy bonito. Realmente te lo digo, de corazón. Muchas gracias. ¿Dijo bien el apellido? Mira, él me vino a preguntar. Yo le dije, decilo como te salga. Porque la verdad me han dicho el apellido de tantas maneras. Cuando vivía mi papá, se ponía loco. Ahora, no me da igual. Mi apellido se pronuncia Jaide. Jaide, está bien. Pero me dicen Ja, es Ja, 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 Jill, Jill. Bueno, no importa. Ya te acostumbraste. ¿Eh? Ya te acostumbraste. Sí. Evelyn Jaide. 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 Recién nombrabas a tu padre. Me das el puntapié perfecto para preguntarte. ¿De chiquita vos ya sabías cuál era tu vocación? No. No, 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 no. Al contrario. Yo, de chiquita, mamá me hizo hacer de todo. ¿Cómo se llamaba mamá? Mamá, Helena. Porque mis padres son austríacos. Eran austríacos, en realidad. Entonces, Herbert y Helen. Helen. Qué lindo nombre. Sí. Y, bueno, yo fui, obviamente, a donde puedo ir, colegio alemán, sin lugar a dudas. Y, bueno, iba a baile clásico, iba a inglés, iba a francés. No aprendí demasiado, pero iba, iba, iba a un montón de extracurriculares. Y, bueno, hice baile clásico muchísimos años. Yo creo que se lo agradezco. Creo que es muy importante para una mujer, para una niña, porque te estiliza. Creo que es algo bueno que las mamás hagan con sus niñas. Y, después, colegio alemán, atletismo. Yo era atleta. Y atleta, de verdad. Es decir, entrenaba 12 horas semanales. Y, para el director, prácticamente era más importante que ganes a estudiar matemáticas. Entonces, nos sacaba mucho de clases para entrenarnos. Y, bueno, yo quise ser atleta, quise ser profesora de educación física. Y, bueno, de pura casualidad apareció esta nueva profesión, podría decirlo. De casualidad. ¿Por qué? Justamente porque mi mamá no veía una niña de punto de smock. El punto de smock, para que sepan, son esos vestiditos que usábamos las niñas, porque hoy prácticamente no se ven. Yo era muy varonera, podría decirse. Atleta, medio bruta, ¿viste? Se sentaba mal la chica. Tenía un hermano varón, venían muchos amigos. En mi casa había un roble. ¿Viste que el roble tiene esas pelotitas duras? Y, bueno, hacíamos balasea de pelotitas con mis amigas contra los amigos. Es decir, nos trepábamos a los árboles. Hacíamos una vida más de varón que de niña. Y ahí, una íntima amiga de mi mamá era amigota de Karim Pistarini. Karim Pistarini fue una gran, gran modelo de los años 60, 70. Y, bueno, se contactó mamá con Karim. Karim, en ese momento, era la presidente de AMA. AMA Asociación de Modelos Argentinas. Y, bueno, terminé en AMA para hacer un curso de caminar bien, de sentarme bien. A la semana, yo empecé en marzo. A la semana era el... Ay, ¿cómo se dice? Cuando te eligen, la elección de Miss Argentina, del año 71. Ya las chicas se habían presentado desde el año anterior. Después pasaron las vacaciones y, bueno, se terminó de redondear un 8 de marzo. Y, bueno, yo fui un día antes de la elección y salí electa. No. Miss Argentina. Y ahí me cambió la vida. Pero en un mil por mil. Claramente las características físicas estaban. Eras un diamante en bruto. No, 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 no. Todo al revés. Y la típica mujer argentina es morocha de ojos oscuros. Mirame, no tengo nada que ver con la típica argentina. Pero vos sabés que era muy gracioso. Éramos muchas. No me acuerdo el número, pero éramos muchas. Y había una, no sé si alguno de acá se acuerda, porque es 71. Susan Sharp fue una gran modelo. ¿Viste esas chicas que son las chicas del verano, que tienen esas colas impresionantes, bueno, monísima, rubia, también inglesa, rubia como yo. El día, ella era rubia blanca, con ojos claros, y el día del concurso aparece tenida de morocha. Así que terminé siendo yo la única rubia. Y bueno, así todo gané. Me coronó en ese momento una gran amiga, que incluso madrina de mi primer hijo, que fue Mirta Massa. Sí, lo sé. Mirta Massa, ella vive. Sí, lo sé. Y bueno, nada, ahí te cambia la vida. La verdad, de la varonera pasé a un poco más femenina. ¿Y cómo te encontrás? Mirá, ahí está la fotografía. Ahí sí. Mientras vas hablando, vamos recorriendo, vamos adornando con imágenes la nota. Esto fue el 8 de marzo de 1971, momento bisagra en tu vida personal y profesional. ¿Y cómo te encontraste ante este nuevo panorama completamente diferente, el que venías transitando? Mira, en realidad te cuento, imaginate que fue algo que para mi familia, para mí, fue un suceso. Fue algo, una sorpresa total y absoluta. Tal es así que esto se hizo en el viejo Canal 11. Sí. Y no me acompañó nadie. Yo me fui en tren y volví en tren sola. Es decir, nunca a nadie se le hubiera ocurrido que yo podía salir electa. Es decir, fui sola. Y bueno, sorprendí a todos. Me sorprendí yo, yo misma, porque nunca me lo imaginé, nunca me lo esperé. Pero, estando ahí en AMA y con todo esto del concurso, me invita una colega que yo busqué mucho, porque la perdí de vista, Kuki Ceballos, que en ese momento era como la hormiguita viajera. Ella andaba con el bolso, de los zapatos, de los maquillajes, las medias, por todo el país. Y desfilaba muchísimo. Y ella me invita a mi primer desfile, que en realidad no era el primero, pero el primero como más profesional, por decirte. Que después te cuento cuál fue el primero. En Juan de los Palotes. Juan de los Palotes era un boliche. Sí. Un boliche, que vos decís, desfilaban en boliche. Sí, en esa época se estilaba. Se estilaba, sí. Y ahí conocí a Tete Custaroy, a Mora Furtado. Y gracias a ellas, yo pasaron mi teléfono, les estoy hablando, teléfono, ¿viste? No el WhatsApp, el teléfono negro. Y me empezaron a llamar de todas las casas de moda de Buenos Aires. Y la verdad, la semana yo estaba arriba de todas las pasarelas de Buenos Aires. Viste, muy loco, muy loco. Una vida muy vertiginosa todo fue. No me dejó pensar. Era lo que quería, no era lo que quería, no me dejó pensar. Y bueno, soy una agradecida eterna. ¿Sabes con quién empecé? ¿Con quién? Con Aguada. Los Aguada vivían a la vuelta de casa. Y la primera dama era chiquitita, muy chiquitita. Y ella caminaba entre ellos, tenían una casa divina. Y ya hacían ropa al por mayor. Entonces, invitaban a sus clientes y yo les desfilaba. Claro, era de la zona, ¿entendés? Así también fue uno de los primeros desfiles que hice para la familia Aguada. Guau, ¿y qué recordás de la primera dama cuando era pequeña? Y era chiquita, en esa época era chiquita. Siempre impecable. Una linda familia, ¿viste? Pomi Aguada es una mujer excelentísima. Bueno, el papá murió hace muchísimos años, pero una linda familia. La verdad, una linda familia. Tengo muy lindos recuerdos. Buena Pomi, cada vez que la veo, que es una diosa, una diosa, la mamá de Juliana. Una mujer que no podés creer lo bien que está y como maneja esa empresa, ¿no? Guau, ¿y la primera dama recuerda aquellos desfiles? Y yo creo que sí. Juliana, ¿te acordás? Sí, ¿cómo no se va a acordar? Obvio que se va a acordar. Además, pensá que era chica, no me acuerdo qué edad tendría, pero para una chica que su mamá, su papá hagan ropa, vengan modelos, desfilen, es todo lindo, ¿entendés? Se tiene que acordar. Cuando vivís en un mundo tan hedonista, material, superficial, como el mundo de la tele, de los medios, del modelaje, ¿cómo se hace para no perder un poco el eje, para no perder esa cosa de tener los pies bien puestos en la tierra? Mirá, yo nunca estuve tan involucrada en el medio propiamente dicho. En el sentido que, es decir, como modelo, trabajé con un grupo que hoy siguen siendo mis íntimas amigas. Nos seguimos juntando, nos seguimos viendo y eso habla de una camaradería impresionante. Nosotras fuimos y seguimos y seguiremos siendo muy buenas amigas, todas, todas. Nos seguimos encontrando por ahí en la casa de una, por ahí en la casa de otra, cuando una hace un evento. Por ejemplo, mañana, mañana mismo Teresita Garbesi presenta una línea de ropa interior que yo no sabía que estaba en ese proyecto. Y vamos ahí todas, es decir, siempre nos acompañamos y nos queremos mucho. Así que en ese aspecto nunca sentí nada que fuera de lugar. Después tuve 14 años mi programa de televisión que lo hacía fuera, en mi casa, por lo cual yo entregaba una lata. O sea, tampoco tenía que ver con el medio propiamente dicho. Y es la primera vez que puedo decir que estoy trabajando en un canal, que tampoco es canal abierto. Es un canal maravilloso, con gente maravillosa, un gran canal, caseta. Y es la primera vez que estoy sometida a un programa de televisión un poquito más. A la rigurosidad de la tele. Ahora, ¿qué pasaba en ese entonces en la calle, en la interacción con la gente? Digo, vos sos mamá, ibas a las reuniones de pares, interactuabas con vecinos. Sos una mujer mundana, sos de la supermercada. Digo, cuando eras tapa de gente, cuando tu nombre estaba, digamos, en lo más alto, con un prestigio y un apogeo considerable. ¿Qué pasaba? Digo, vos quizás lo estás contemplando en esta época. No tiene nada que ver, nada que ver. Es decir, lo que pasa hoy con las redes sociales es que hoy todo se viraliza de una manera a veces espantosa. Fugaz. Y espantosa. He visto cosas que yo no puedo creer que se viralicen con la maldad, ¿viste? Cuando hablas de, no los memes, los otros, los trolls, ¿viste? Son cosas que vos no pensabas que podían existir. Y de golpe te encontrás con que por ahí hay muchas cosas que son ficticias, que no existen, ¿entendés? Que están compradas, que están armadas. Y decís, entonces, si lo tengo que comparar con nuestra época, no tiene nada que ver. Sí, salí es una tapa, pero bien, obviamente, era un círculo como chiquito, ¿entendés? Yo siempre me ocupé mucho, siempre tuve claro que lo primero en mi vida era mi familia, lo tuve siempre claro. Yo soy canceriana. Y en la familia. Soy medio gallinota, sigo siendo gallinota, ¿viste? Y lo más importante, mi profesión me permitía también hacer todo, hacer absolutamente todo. Porque en esa época el hombre no colaboraba, el hombre trabajaba como si nosotras no trabajáramos. Entonces, ¿viste? Los dos llegábamos cansados, pero vos decías, papá duerme, quédense quieto, papá no molesten, no molesten. Y, ¿viste? Esto de venerar, de alguna manera, hoy yo veo que los chicos, lo veo con mis propios hijos, que colaboran, hacen las compras, cocinan, ayudan, ¿entendés? Eso en mi época no existió. No pasaba. También tuve la gran suerte de tener ayuda en mi casa y eso me permitió salir a trabajar muy libremente. Si no, me hubiera costado bastante porque también te llevaba horas, ¿no? Del día. Nosotros pensá que hemos hecho cinco, seis desfiles por día, por día. Es decir, nos esperaba un auto que nos llevaba de un lugar a otro, todo muy cerca, obviamente. Y hacíamos alrededor de sesenta y pico desfiles por temporada, lo que significaba unos ciento cincuenta desfiles al año, más o menos. Entonces, estábamos ocupadas, pero teníamos tiempos para organizar el colegio, para organizar las casas, para hacer las compras. A mí me gustó siempre hacer yo las compras, soy cocinera. Entonces, me gustaba tocar el tomate, ¿viste? Pero, en realidad, sí, teníamos tiempo para todo. Y ese estilo de vida tan estricto y exigido, exigente, perdón, en términos corporales, en términos de cuerpo, de anatomía, digo, porque uno tenía que subirse a una pasarela y tenía que estar impecable, de cara, de pelo, de cuerpo, con las curvas. ¿Cómo se hacía? Yo te voy a decir una cosa, vos sabés que no era tan exigente como lo es ahora. Creo que esto de globalizarse todo, también hace de que las propuestas vengan un poco de afuera, las mujeres hiperflacas, vos pensá que pocas modelos argentinas llegan a París, por ahí tienen la altura, tienen el cuerpo, pero por ahí les falta bajar tres kilos. Es una cosa demasiado exigente, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, son lo que piden, ¿no? Y en nuestra época no era... A ver, sí, te digo más, Tete, yo y alguna más, hemos desfilado embarazada, yo he desfilado embarazada de cuatro meses, y te adaptaban la ropa porque querían que estuvieras arriba de la pasarela. Tete, me acuerdo con Josefina, también desfiló bien entrada en cuatro, cinco meses, porque los diseñadores querían que estuvieses, entonces te adaptaban un poco la ropa. Viste, no era tan exigido el cuerpo ese flaco. Todas teníamos cuerpos, un poco más morruda uno, un poco menos, un poco más tetona uno, un poco menos, pero en realidad... Y te digo más, había unos desfiles muy famosos por sus tés, que eran los de Marilú Braganes, que se hacían por ahí dos desfiles por día, durante tres días seguidos en el plaza. Vos no sabés lo que eran las mesas de té, porque entre desfile y desfile, te van de tomar el té y había masas, todo lo que te decía, si hubieran estos hoteles cinco estrellas, y nosotras comíamos y después nos subíamos de vuelta a la pasarela. Creo que hoy eso es impensable, impensable, ¿entendés? Es verdad. Pero sí, no éramos tan exigidas. Comienzan las emociones, porque una gran amiga quería estar presente en este programa. ¿Sabes de quién hablo? De Teresa Calandra. De Teresa, que te adora con todo su corazón. Sí, he visto el programa y la verdad me encantó. Acá, Teresita, te quiero Teresita. Es una devolución de gentilezas. No, 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 porque viste, está la Teresa y está la Teresita. Yo amo a Teresita. No, pero me refiero que vos le hiciste el video. Ah, sí. Y ahora ella, te mandé este saludo, porque hoy Tere vino para vos. Ay, qué amor. Mirá dónde me tuve que venir a hacer este video escondida, porque, claro, como la chica del 8 vive en mi casa, no tengo muchos lugares para hablar sin que se dé cuenta y había que hacer esta nota muy rápido. Decirte que sos mi compañera, mi amiga, mi hermana, en las buenas, en las malas, y que siempre quise tener una hermana mujer. Y, bueno, la Virgen te puso en mi camino y para mí sos la hermana que no tuve, sin que se pongan celosas mis amigas de la plata, que son mis íntimas amigas. Pero hace 38 años que nos conocemos, no sé, desde que nació Tuti, Agustín, que creo que ya tiene 38. Son muchos años de compartir momentos difíciles y momentos muy lindos. Y vamos a seguir compartiendo momentos muy lindos. Un beso a la chica del 8. Ay, sí, soy la chica del 8. Porque, bueno, vamos a explicar un poquito. No es que Gonzalo Vergadá tenga dos mujeres, una rubia y una morocha. Me aceptó en su casa por esta gran amistad que nos une con Teresa hace tantísimos años. Y quiero mandarle un beso enorme a Gonzalo, que es su marido, porque es un sol, un sol de hombre, lo pensé siempre. Y ahora que convivo hace unos meses con ellos, la verdad no puede. Es el handyman perfecto. Él soluciona todo, arregla todo, es maravilloso. Así que, gracias Gonzalo. Gracias Tere. Pero, bueno, el tema viene que yo vendí mi casa después de 30 años en diciembre. Yo creí que iba a salir y iba a decir, ay, voy a ver tres departamentos, me encanta, compro. No, no es fácil. Yo no puedo creer que sea tan... Me olvidé, porque yo he buscado departamentos en otra época de mi vida, obviamente, porque me fui mudando. Pero me cuesta mucho encontrar y yo quiero que me pase lo mismo que me pasó con mi última casa. Que había visto varios departamentos, entré, lo llamé a mi marido, le dije, venite ya, porque acá vamos a vivir. Y vino, puso la seña y ahí vivimos 30 años. Y quiero que me pase lo mismo y no me pasa. Es decir, esto de entrar en un lugar y decir, acá me quedo, acá no me mueve nadie, no me pasó. Así que sigo siendo la chica del ocho y, bueno, ellos me aceptaron en su casa y la verdad me viene comodísimo, en un lugar cómodo, conocido por mí, ¿viste? y venir al canal todos los días y, bueno, la verdad, agradecidísimo. Tu casa te está esperando, solamente falta que la encuentres. Y seguramente en algún lugar, en algún lugar me está esperando, pero apurate, casita. Ebe, Tere tiene un hijo. ¿Cómo? Tere tiene un hijo, que es Diego. Dos. Bueno, no, está sé, pero uno de ellos es Diego. Uno es Diego, que lo amo. A Diego, mi negrito. Yo siempre le digo que se le quemó la cuna. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Eh, después te voy a preguntar por una anécdota, pero hoy también, Diego, vino para ti. Ay, que sigue aquí. Hola, Ebe. Acá el turco. Bueno, como diría Fer, el negro que se le quemó la cuna. Te quiero, te admiro, eh, te agradezco por las mil y una que te hice cuando éramos chicos. Qué cagadas te mandé, Dios mío. Miles en casas del mar, en Uruguay, y literales las cagadas. Este, bueno, nada, me imagino que te debes estar cagando de risa, pero no es algo muy lindo para contar. Este, te quiero mucho, te admiro por tu fortaleza, tanto a vos como a la Tere, ya que quería 5, 5. No sé cómo hiciste. Yo estoy acá encerrado en el baño tratando de que Esmeralda pueda dormir un rato. Y tengo una. Bueno, nada, te quiero mucho, te deseo lo mejor y podés contar conmigo siempre. Te mando un beso enorme. Tommy, a vos, también te mando un abrazo. Sos un gran, gran tipo. Y bueno, nada, lo mejor también en tu programa, que sé que está buenísimo y que te está yendo muy bien. Y ojalá que esto siga y que no pade nunca. Abrazo, Tommy. Abrazo, Ebe. Voy a ver si me pude dormir. Dieguito, precioso. Besitos enormes. Amo. Se hacía popó en todos lados, ¿no? Sí, son, son, viste, los hijos de mis amigas, como los míos para las chicas. Hemos crecido juntas, con los embarazos, los hijos. Y sí, son como parte de la vida de uno, son hijos de uno. ¿Qué sé yo? Yo lo tuve al negrito viviendo en mi casa, en varias oportunidades. Y es como un hijo, sin duda. El hijo negrito que tuve. Claro que sí. Hablemos ahora de tus chicos. Son cinco, sos una... Son cinco. Mamá, una súper mamá de cinco. Buscando la nena, llegué a cinco varones. El más grande es... Fernando, de 38. Fernando Martín, de 38. Agustín Hernán, de 37. Máximo, que cumple de 35. Ezequiel, que cumple 30. Y Facundo, que cumple ahora en mayo 24. Guau. Sí, 24. Sí. La verdad, no puedo... Me lleno de amor cuando hablo de ellos, de emoción. Son maravillosos. La verdad, son maravillosos. Bueno, son el resultado de tu esfuerzo, del esfuerzo del papá. Sí, sí. Es lo lindo que me dejó a mí, Fernando, ¿no? Mis hijos. La verdad, son cinco soles. Viste esos chicos que vos decís... Que no evitan ni saludar, ni evitan. Al contrario, viste, la gente. Porque en realidad, en tu casa, no hacen la cama, no ayudan, no hacen nada. Pero que vengan de afuera y te digan, ay, vino el fin de semana, no puedo creer. Puso la mesa, levantó la mesa, lavó los platos, hizo la cama. ¿Quién? Le digo yo. Tu hijo, mi hijo. Y bueno, en realidad, lo que les enseñaste afuera funciona. Que esto es lo que vale. O que te digan, no puedo creer, vos sabés que se cruzó la calle para saludarme. Y sí, es lo que debe hacer un chico con una amiga, un amigo de su mamá, de su papá, que lo vio crecer. ¿Cómo no va a cruzar la calle para saludarlo? Obviamente. Y bueno, esa es educación, ¿no? Nosotros los educamos a todos por igual, tratamos de educarlos libres. Si ven, dicen que yo soy una bataraza, que los acuna todo el día, pero sí, creo que son muy educados. El más grande es Fer. ¿Eh? Fer es el más grande. Fer es el más grande. De 38. 38. Papá. Yo sé. De Santiago. Papá de mi único nieto. Santiago. Varón también. Que ahora está afuera. ¿Eh? Está viajando. Está viajando mi nieto. Sí, viaja más que nosotros, mi nieto. En buena hora. Sí, ya está por volver, hace 15 días que se fue de viaje. Y bueno, es el sol. Mirá, eso es otra cosa. ¿Viste? Por ejemplo, Fernandito llama, le digo Fernandito, porque cuando vos tenés el papá y el hijo que se llaman igual, es un tema. Entonces, Fernando y Fernandito. Fernando ya no está, ya está para que le diga a Fernando, pero a mí me sigue saliendo Fernandito. Entonces, y él le molesta un poco. Así que Fernando, por ahí pone en el chat familiar, que te aclaro, que en uno estoy yo y en otro no estoy yo, de los chicos. Pero en el que estoy yo pone, me voy a comer con Santi, a la hamburguesería, ¿quién quiere venir? Y van los cuatro, porque aman a ese chico, son unos tíos maravillosos y ahí son encuentros y encuentros y encuentros a través, es decir, respetamos y respetan mucho las fechas, las fechas de cumpleaños, de las fiestas. Yo les, hoy les doy un poco más de libertad, por ejemplo, Año Nuevo. antes que muriera Fernando no les daba esa libertad, no sé si está bien o mal, pero a mí me gustaba que, son días que se festejan en familia, que después salgan, salían obviamente, pero la comida, a mí me gustaba que estuviéramos juntos y a partir de la ausencia de Fernando les di la libertad para que, a ver, ay, mi Fernando precioso. Fernando falleció hace... Mirá qué edición has hecho. Hace ocho años, ¿no? Qué amor. ¿Hace ocho años? Y el sábado van a ser ocho años. Ebe. El sábado. Que va a ser otro día de encuentro. Sí, sí, sí. Porque durante los primeros años siempre hacía una misa y la verdad que sufríamos todos en la misa, entonces todos estábamos como que volvés, retrocedes en el tiempo, te acordás en la hora, viste que los días fatídicos es como que sabés la secuencia de todo lo que pasó durante el día y le dije, chicos, este año hará dos años atrás, le digo, chicos, este año no vamos a hacer misa, nos vamos a juntar con una botella de champagne, vamos a comer algo rico y vamos a brindar por papá y bueno, ahora se implementó eso y lo seguimos haciendo, así que el sábado otro encuentro familiar. Pues es una mujer muy hermosa, joven, exitosa, tenés una gran vida por delante, muy lozana, sin embargo tengo entendido que desde que Fernando se fue físicamente, porque sé que está, no tenés ojos para otro hombre. Y eso me llamó mucho la atención y habla de un amor muy leal, me llamó bien la atención. Mira, la verdad que no me interesa, nunca me interesó, pero más que nada porque yo creo que fui muy feliz, muy feliz, yo tuve un hombre que no puedo describirlo con palabras, ¿viste? Maravilloso, nos llevábamos bárbaros, creo que los chicos, ojo, volaron ceniceros, a ver, de eso uno no escapa, en todas las familias. Que tal es así, que yo le decía a mis amigas cuando veo alguna que se pelea, le digo, chicas, no vale la pena, no vale la pena, por favor, porque todos esos minutos, horas que pasan, que perdés de estar al lado de esa persona con una sonrisa así, no se recuperan, pero es intransferible, es intransferible, y por lo cual sí, volaron ceniceros desde ya, pero fue un amor incondicional, él me amaba a mí, yo sé que me amaba profundamente, me lo demostraba día a día, y yo a él, entonces no es que me quedaron cosas en el tintero, la verdad que no me quedaron cosas en el tintero, y no, no me interesa, tampoco, viste, me dice, no digas, no digo de este agua no de beber, porque nadie puede asegurarlo fehacientemente para el resto de su vida, pero hoy es un no rotundo, rotundo, perfecto, clarísimo, clarísimo, ¿me das permiso para abrir la puerta de casa y meterme a conocer a la familia? ¿me autorizás? obvio, ¿cómo no? bueno, el más grande hoy, Fernando, siempre estuvo abierta mi casa, linda, linda, Fernando hoy vino para vos, beso grande para la mejor madre, una gran amiga, una abuelaza, y una guerrera, te quiero mucho, qué amor, qué amor, conciso, punto, así, así es él, él es muy parecido a su papá, hay algunos que son parecidos al papá, por ahí físicamente, pero él tiene mucho del papá, yo no me doy tanto cuenta en el físico, así como la gente, sí, de hecho lo han parado a decirle, vos sos hijo de Fernando Díez, que a mí no me parece, pero es muy, muy parecido al papá, en otros aspectos, sí, un chico divino, bárbaro, Tuti, ay, Tuti, Tuti, mi músico, músico, re guitarrero, Tuti hoy, también, vino para vos, lograste todo, hola ma, qué te puedo decir que no sepas, sabes que me cuesta mucho hablar, soy más de escribir, pero bueno, no quería dejar mandarte un beso enorme, decirte que te amo con Tomy Alma, y que estoy cada día más orgulloso de vos, que eres una gran madre, gran, gran abuela, gran compañera, gran amiga, gran todo, ojalá, todos puedan tener una madre como vos, la verdad, ojalá que la gente lo pueda, percibir, a través de la pantalla, lo puedas transmitir, lo que sos, no tengo duda, que Tomy va a poder sacar, sacar, pero no es un 5%, 10% de lo gigante que sos, te amo, beso enorme, y otro para Tomy, chau, los amo, los amo, qué amor, gracias, gracias, qué lindo, quiero el video, qué lindo, cuando los ves así felices, realizados, buenas personas, más allá de las pérdidas que uno va, con las que se va encontrando en el camino, pero las pérdidas dejan cosas lindas en el camino también, y estas 5 cosas lindas que después se van multiplicando, espero que se sigan multiplicando, y vengan más cositas lindas, y me venga la nena, la verdad, y yo creo, yo siempre fui muy, ay, ¿cómo se llama la de Mafalda? Susanita, Susanita, siempre fui muy Susanita, y siempre pensé, vos sabés que yo era chica, y yo le decía a mis amigas, yo voy a tener mínimo 3 o 5, porque me gustan los números impares, siempre le decía, y si no consigo un marido, era chica, yo los voy a tener igual con alguien que me guste, y era chica, ¿viste? esas cosas que yo me acuerdo que yo decía, y bueno, y seguro que los hubiera tenido, si no hubiera encontrado el hombre en mi vida, quizás los hubiera tenido seguramente, porque yo necesitaba hijos, me gustaban, me gustan los chicos, mucho, y tengo la paciencia también para eso, porque hay gente que no tiene paciencia, claro que sí, y sos una gran mamá, pero ese título, por lo que dicen por ahora sí, gritona también, no vayas a creer, así debe ser, pero ese título, bueno, no te lo atrevimos nosotros, si tus hijos, ¿querés más? ¡Uh! ¡Máximo! ¡Jurame que Máximo! ¿Querés Máximo? ¡Guau! Vamos por... Orden cronológico. Exactamente. A ver. Bueno Má, la realidad es que no tengo más que agradecerte, por como siempre fuiste conmigo, con nosotros, con todos, y también decirte que estoy muy orgullosa de vos, de la madre que tengo, y bueno, y que te quiero mucho. Un beso enorme. Ay, vos no sabés lo que les cuesta, cada tanto los tengo que sacar a la palestra por alguna cosa, les pido, a veces me dicen que no, a veces sí, pero bueno, para estas oportunidades obviamente no se niegan nunca, ¿no? Es lindo. Y vos sos una madre cariñosa, sos de explicitarle sin palabras lo que no te sentís. Sí, soy abrazadora, besadora, sí, totalmente. Sí, soy así en general, es decir, nos encontramos, Tommy, son abrazos, yo soy muy así, y a veces, Fernando era celoso y le caía mal, porque yo soy así, con hombres, mujeres, ¿entendés? Soy abrazadora, pero, no sé, a veces por ahí alguno se lo tomó a mal, o se lo tomó para otro lado, pero no, me gusta ser así, yo creo que es espontáneo. Claro, que si hay que ser como uno, es realmente. ni más ni menos. Toto, ¿qué edad tiene Toto? Toto, Ezequiel, alias. ¿Qué edad tiene Toto? Toto cumple 30 en julio. 30 en julio. Bueno, Toto también hoy, decilo vos. Y no para vos. Ahí está. Hola, ma, ¿cómo estás? Bueno, quería mandarte un saludo, decirte eso, lo más grande que hay, y que te quiero mucho. Un beso grande. lindo, 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 Pero cuando el sentimiento es tan genuino, las palabras sobran. Sí, no les gusta hablar. Qué lindo, pero lo lograste. Gracias, Tommy, me encanta, me encanta, la verdad, verlos y, no sé, uno los ve siempre, los abraza, y te dicen cosas lindas. Hay algunos que te dicen más, otros menos. Agustín es muy demostrativo, viste, él, si te muestro los chats, son una cosa, pero en general todos, viste, no, no, son divinos, divinos, divinos hijos, y, y bueno, lo que se han preocupado por mí, que en realidad yo me tenía que, era, viste, cuando faltó Fernando, los primeros meses, quién se preocupaba por quién, yo estaba destruida, entonces yo me di cuenta en un momento dado, que no me querían dejar sola. Cuando yo me percibo de esto, ya habían pasado unos meses, y yo la verdad que no tenía ganas de salir, me doy cuenta que se turnaban, escucho algo por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago de cuenta que me voy, me visto, le digo, yo salgo, ¿ustedes hacen algo? Ah, bueno, si salí nosotros también, y cuando se fueron, me desvestí y me metí en la cama, y eso, la verdad que te llega al corazón, viste, que los chicos te cuiden, se hagan cargo, todos querían como tomar el lugar del papá, ¿entendés? hasta el más chiquito, y cuando tiene que ser al revés, ¿no? Yo, acogerlos a ellos, pero bueno, sí, lindos chicos, me falta uno, me falta uno, el más chiquito, el más chiquito, Facundo, tiene 23, cumple ahora la semana que viene 24, es increíble, porque es el hijo de la vejez, podría decirse, ¿sabes que pensaba que cuando fallece su papá, él estaba en una edad muy crítica, en pleno secundario? Tenía 16 años, fue tremendo, pobrecito, pero bueno, viste, cuando yo me quedé embarazada de él, ya tenía una edad, para esa época, etcétera, etcétera, viste, y Fernando tenía como ciertos temores, los chicos no entendían, viste, que los chicos odian que su mamá se embaracen, ni tener que contar en el colegio, que la mamá hizo chan chan, no les gusta nada, así que estaban todos medio en contra, pero la verdad, que Facu, joyita, ha llegado otra joyita a mi casa, sí, maravilloso, divino chico. Y hoy esa joyita la vamos a conocer, aquí, hoy Facundo también, ¿ve? Facundo, vino para vos. Mam, simplemente decirte que te quiero mucho, mucho, y que no me enganzan las palabras, para agradecerte todo lo que haces por nosotros día a día, estoy muy orgulloso de vos, sos la persona más importante de este mundo, y tengo mucha suerte de ser tu hijo, te mando un beso enorme. ¡Ay, qué amor, qué amor! ¿Qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte, Tommy? Gracias, 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 gracias. Vos sabés que a mí me cuesta mucho llorar, me cuesta mucho. no me gusta no llorar, porque yo siempre fui muy llorona, muy llorona. En otro momento de mi vida, creo que me hubiera hecho el programa con lágrimas en los ojos, ahora me cuesta mucho llorar, mucho. Después de... ¿Eh? Sí, me cuesta mucho llorar, y he llorado mucho, ¿viste? Y la verdad, que no quiero llorar más, pero sobre todo no quiero llorar, tampoco por tanta alegría, soy feliz, soy feliz, muy feliz, tengo todo lo que necesito. Vos me preguntabas antes por un hombre, mira, mis hijos son mis hijos, es decir, tienen un lugar muy especial en mi vida, sin lugar a duda, el más importante. Pero yo no los quiero avasallar, no quiero ser metida, y para eso tengo mi otro continente, que son mis amigas. Y la verdad, tengo amigas del alma, amigas del alma, que me han contenido como nadie, que son mi soporte en la vida, nos divertimos, nos matamos de risa. Creo que la energía que provocan, las mujeres, es algo que yo siempre recomiendo, las mujeres, si ustedes copiaran un poquito de lo que hacemos las mujeres, los hombres, porque ustedes no tienen esa, esa comidilla, ustedes hablan de fútbol, de ciertas cosas, de autos, claro, pero esto de meterte en la vida del otro, creo que les cuesta muchísimo. En cambio, nosotras, necesitamos, hacemos catarsis, es maravilloso esa energía. Y la verdad, le agradezco a una por una. Estamos conociendo al ser humano, detrás de la celebridad, a la amiga, a la hija, a la mamá, a la mujer. Ya seguimos, un corte breve, Anda pensando, mientras tanto, una canción, la que sea, que no te canses de escuchar, que la hayas escuchado 400 millones de veces, y que cada vez que la escuches de nuevo, o cada vez que la escuchás de nuevo, en realidad, siéntase esa cosita en la panza, como si nunca la hubieses escuchado, ¿la tenés? Ahora me la decís. Descubrí Novoactiv, hoy te presentamos una fórmula que actúa, sobre los factores de envejecimiento de la piel, si querés conseguirlos, pedirlos a tu dermatólogo, o llamalo a 1168266778, o en Instagram, arroba dermopiel-art. Los productos Novoactiv son dermos cosméticos seguros, confiables y de alta eficacia, con conceptos innovadores, e ingredientes de última generación, tenés un producto Novoactiv, para cada necesidad de tu piel, consultá con tu dermatólogo de confianza, cuáles son los productos Novoactiv que tu piel necesita. Iba a decir algo, Ebe. Son fabulosos. ¿Sí? Nosotros nos han regalado todos, estamos viendo cómo usarlos, pero yo ya empecé, son fabulosos. Ah, bueno, bueno, perfecto, nos vamos a quedar también, igual no necesitabas. ¿Decís la edad? ¿Cómo? ¿Decís la edad? Yo sé que no se pregunta. Obvio. Muy bien. Soy del 51. Qué linda que sos. Ahora vamos a sacar las cuentas, pero no parecés, parecés de 45. Ay, mi amor, gracias. Estás espléndida. No del 45. No del 45. Parecés de 45. Ah, bueno. Aprovechá las ofertas que tienen para vos, Ebe en brookman.com, hasta 30% off en productos seleccionados. Pagan cuotas con todo pago y mercado pago, ¿no, Marianito? Sí, Tommy, enviamos tu compra a todo el país, también ingresá ya mismo a brookman.com y entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. ¿Querés un bronceado intenso y apariencia natural? Te presentamos Solpleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Solpleno es el sistema ideal de bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire pensado para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com Señora, un tema que le encante. A ver, me quiero acordar el título de la canción, los Forainer, de Forainer. I wanna know what love is. Muy bien. I wanna know what love is. Del año 1986. Quiero saber qué es el amor. Sí, Forainer. Sí, el Forainer. Qué buen tema para... Forainer es el que es de otro país, ¿no? Sí, 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 el forrajero. El forajero, claro, exacto. El forastero. El forastero. El forastero. El forastero es otra cosa. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahora te vamos a mirar, la vamos a escuchar en un ratito. Pero antes, Marianito, que es la voz más linda de la tele, vamos a quedar bien. Obvio. Elige un tema para irnos al corte. Y es más o menos de la época. A ver. Seguramente le guste un clásico de Stevie Wonder porque hace 33 años, en la 17ª entrega de los Grammy, Stevie Wonder era el gran triunfador, uno de los artistas más prolíficos y queridos de la historia de la música que llegaría a ganar con los años 19 Grammys más. Stevie Wonder, part-time lover. Así está Buenos Aires. Seguimos conociendo más a Eddie Childe acá en este vino para vos de hoy. Ya venimos. Todos los días a las 7 y media de la tarde con amigos así. Vamos a presentar a una actriz del carajo. Es Violeta Uctiberea. ¡Amor! ¿Estás en pareja? Sí. ¿Y cómo te dice? Mi novia. ¿Vos cómo le decís a tu germo? Yo soy un romántico. Digo, amor de mi vida. Pero tú. Y ella, ¿y ella? ¿Ustedes, claro, qué dicen? ¿Nosotras qué decimos? A mí me dice, para mí, el pavo que está... No, eh... ¿A vos te dice pichongo? No, dijo migar. Cuando me dicen que mi papá está en un programa que voy a estar yo... La tira. Uy, te emocionaste. Ay, sí. Es que... ¿Vas a que la ropa? Sí, qué onda. Soy tan buena. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Gracias por la invitación. Momentos así. Solo se viven con Amigos así. Por KZO. A las 4 y media de la tarde, Nicole Neumann y Roberto Funes están listos para conducir Tardes Nuestras. Ella es así, llega como inflada, ¿viste? César, banana, puerredón. Estaba haciendo la cola en un banco una vez y había un viejo atrás mío, ¿no? Y entonces me toca el hombro y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted no es Sanchorena? Digo, no, puerredón, una cuadra mal. Y mirá que porredón y Santa Fe hemos recorrido mucho, yo conozco mucho porredón y Santa Fe. Si estoy de novia, te chapo en todos lados como loca, pero si no, así andar chapándome, no. Poner algo para que chape, sí, sí. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y se ordenan las piezas del rompecabezas, ya nunca la olvidás. ¡Bravo, nene! Escuchame. Te bastabas mucho cantando. A las cuatro y media de la tarde, conectate a KZO. Tenemos Wi-Fi en KZO. Vamos, Santiago, pásenla acá, por favor. Está Lourdes Sánchez. En mi jardín. Con esa chispa de chocolate en la frente. Este sándwich de atún es riquísimo. ¿Qué? ¿Esta latita de atún es riquísima? No, no. No, no, dale, lo hice bien. Vamos. Voy a cambiar el nombre. Oli, eh, y... ¿Eh? No, no se quiere. No, no se quiere. Tiene un crasón en el cerebro hoy. Ocho, siete, seis. Oli, Sergio. ¡Ah, dale! Un tirasumi me regalaron. ¡Qué rico! Prefiero el flan, quiero el flan, quiero el flan, flan. Un tirasumi me regalaron. ¡Romperá el licorado! La dieta, chao, la dieta, chao. Tenemos Wi-Fi en KZO. Así estamos en KZO en esta noche de miércoles. Lluviosa, gris como en la mayoría de los últimos días y parece que se nos vienen días más grises y lluviosos todavía. Escuchando ahora a este tema que fue elegido por los ingleses como la mejor canción británica de todos los tiempos, aún superando a temas de los Beatles, a varios temas de los Beatles, pero no en la versión de Oasis, la original, sino por los Sky Pockets, Wonder World. Y con ellos nos metemos en los últimos minutos de este vino para vos de hoy. Bueno, estamos disfrutando esta velada de esta noche. Nos han robado toda la música de mi época ustedes, los jóvenes. Sí, sí. ¿Disco de Rockset tenés, Ebe? ¿Eh? ¿Disco de Rockset? Los chicos tienen. Muy bien. En mi casa hay de todo. Muy bien. ¿Qué banda no te gusta escuchar? ¿Cuál nunca te llegó? Tomy, la verdad que es una banda súper exitosa, pero a mí ni fu ni fa. A mí la música electrónica propiamente dicha no es la que más me inspira, pero la música en general me encanta. ¿Los ochentas? Sí, sí, sí. Mis hijos tocan prácticamente un poco todas. Claro. Recién decías algo que me llamó mucho la atención. Decías, Tomy, yo desde la muerte de Fernando, lloré tanto que a partir de ese hecho, de ese suceso, me cuesta mucho llorar. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es nunca perder la capacidad de conmoverse. Yo recién mirando a los chicos te noté conmovida. Quiero preguntarte eso. ¿Qué cosas en la vida te conmueven hasta lo más profundo de tu ser? Mira, muchas cosas me conmueven. Me conmueve desde un nacimiento hasta una pérdida prematura. Ahora que estamos en el programa y que vemos tantas noticias realmente desalentadoras, con chiquitos y las guerras, y ves imágenes que no te gustaría ver, a mí me conmueven todas esas cosas y me da pena que nos acostumbremos a verlas como si fuera algo más... Lo naturalizamos. Sí. Y creo que llegamos a eso por tanto que vemos. Y la verdad que es un horror naturalizar algo que es un horror, que es un espanto vivirlo. Me da mucha angustia ver la gente en la calle, me da mucha angustia que una familia no pueda regalarle a sus hijos un cine, un cumpleaños. A mí me da mucha angustia. ¿Qué hago por eso? Y quizás no mucho. Uno trata de hacer pequeñas obras de caridad, pero en realidad me angustia porque yo creo que todos los niños se merecen una niñez feliz y todos los padres merecen poder regalarle a sus hijos días felices, porque de infelicidad hay momentos tristes, tenemos todos y por demás. Pero bueno, esas son las cosas que me angustian mucho. Me angustia ver un hijo mío angustiado mucho. Me angustia ver una amiga angustiada. Bueno, todo lo que te provoca, lo que no me gustaría que me pase a mí, no me gusta que le pase a los demás. ¿Y qué pasa por tu cabeza y tu corazón cada noche antes de dormir cuando apoyás la cabeza en la almohada? Yo rezo todas las noches, agradezco a Dios. Soy hiper agradecida. Viste que uno, el catolicismo, no sé, que te enseñaron a no pedir, no sé por qué. Entonces vos agradeces, agradeces, agradeces y creo que uno debería empezar a pedir. Y dice, te concederá. Sí, yo que leí, viste, la ley de la atracción, el universo que provee, hay que pedirle. Y yo creo que hay bastante de cierto en todo eso. Lo que pasa es que nos falta aplicarlo, ¿no? Entonces, como te dicen que el no es directamente, te genera el no, entonces hay que provocar el sí. Y bueno, son todas cosas, a veces las frases empiezan, no tal cosa, ¿no? Y hay que cambiar un poquito en ese aspecto. Sí, yo soy agradecida, muy agradecida. Y si tuvieses, por último, que pedirle a Dios algo para alcanzar hoy por hoy, mayo del 2018, la felicidad plena, ¿falta algo? Es que yo pido la felicidad de mis cinco hijos, de mi nieto, de mis amigas. Fuera de broma, todas las noches tengo un recito ya armado. Porque quiero, porque de ellos dependo, de ellos vivo, por ellos vivo, por todos los que te estoy diciendo. Por todos ellos me interesa la vida, ¿entendés? Yo no le tengo miedo a la muerte, pero me gusta vivir por todos ellos, ¿entendés? Entonces quiero que todo el mundo sea feliz y que la pasemos bien. Y necesito que estén sanos y la salud antes que nada en la vida. Después, ¿viste? Ojalá consigan, como sus papás, la mujer ideal, en mi caso el hombre ideal. Ojalá consigan las mujeres ideales, que los hagan felices, como lo fueron sus papás. Que respeten sus trabajos, que se dignifiquen día a día. Y que logren objetivos, porque de eso se trata. Es decir, logren sus casas, logren su auto, logren poder viajar. No grandes cosas, nadie pretende tener un avión, ni mucho menos. Pero sí, trabajar para poder disfrutar de la vida un poco más allá de lo que se pueda, ¿no? Gracias por haber venido. Sí, nos encantó. Yo por mí me quedaría mucho tiempo más, pero el tiempo es tirano. Gracias, Tommy. Gracias a vos, mi amor. Un placer. Yo también. Sos un gran tipo. Bueno, muchas gracias. Un gran tipo, la verdad que sí. Te felicito por tu familia hermosa. Gracias, mi amor. Y gracias por haberme regalado todos estos videos que, por favor, les pido, caseta O. Miren que estoy acá adentro todos los días. Más vale que me lo tengan preparado. Sí, hoy Martinita sube, ahora en un ratito sube el programa. Una copia para el programa. Enteremos entonces en Las Rubias Más Uno. En Las Rubias Más Uno, de lunes a viernes de 14 a 16.30. Lo pueden ver por Flow, pueden ver en el canal 6.33. Ustedes también, acá los camarógrafos, todos están hartos de verme, porque me ven al mediodía, me ven a la tarde. Claudito, ¿es un placer o no? Es un placer. Sí, claro. ¿Me porté bien, señor? Sí. Yo le sirvo café al señor. Muy bien, gracias a Pablito, que buscó ahí entre los discos de Forekner y encontró este tema maravilloso. Gracias. Marianito, un placer. Gracias por haberlo. Yo también, yo también. Mañana hay más vino para vos a las 11 de la noche acá en Caseta O. Gracias.